Los cheneros, los cerveceros, arriba las manitas, arriba los manitos Cheneros, arriba, cheneros, arriba, cerveceros, arriba Con cariño para mami de Huica, de Ronaldo Huica Para la mamita linda, Carmen Córdoba Dame la mano, Cholito, me quiero casarme contigo Dame la mano, Cholito, me quiero casarme contigo Mira que piso en pielita, me falta un huecocito Mira que piso en pielita, me falta un huecocito Los muchachos desde el tiempo, todos son interesados Los muchachos desde el tiempo, todos son interesados Primero con tu dinero, luego se pasan contigo Primero con tu dinero, luego se pasan contigo Dame la mano, Cholito, me quiero casarme contigo Oiga Oscar, pésame la mano, por favor Dame la mano, Cholito, me quiero casarme contigo Toma mi mano, por favor Mira que piso en pielita, me falta un huecocito Como dice, como dice Mira que piso en pielita, me falta un huecocito Para producciones y anahora Para sonido, mi lugar Que voy el sonido Hola, profesor García Javier Hola, profesor García Javier Hola, profesor García Javier Hola, profesor García Javier Saludos a la linda, saludacita Toma, brinda, emborrachate Muchachos desde el tiempo, todos son interesados Los chiquillos desde el tiempo, todos son interesados Primero con tu dinero, luego se pasan contigo Yo nacido, yo nacido Primero con tu dinero, luego se pasan contigo ¡Qué bonitos señores! Los muchachos desde el tiempo, todos son interesados Los chiquillos desde el tiempo, todos son interesados ¡Y la bujana levanta los brazos! Primero con tu dinero, luego se pasan contigo ¡Aight a los brazos! ¡ ciągos teraz en tu dinero! ¡Hay algo secan contigo con macho! ¡Cantando, bailando, cosando! Así, 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 así ¡Fuadacito, guayacito! ¡Fuadacito, guayacito! ¿Quién está ganando a boş? ¡Las mujeres o los varones?! ¿Las mujeres o los varones, quiénes están ganando? A bailar, a gozar, a bailar Dame la mano Cholito, me quiero casarme contigo Dame la mano Cholito, me quiero casarme contigo Mira que el pico es de lina, me baila un buen poquito Mira que el pico es de lina, me manda un buen poquito A los muchachos de este tiempo, con todos los interesados A los muchachos de este tiempo, con todos los interesados Así como mi gran compadre A mi me robó dinero, pues luego se va a estar contigo Primero con dinero, luego se va a estar contigo Y la gente pasa negra, y la gente pasa negra Y la cancha pasa negra, y la gente pasa negra Y la gente pasa negra, y la gente pasa negra, y la gente pasa negra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito! Déjame yo por favor, quiero irme mejor de aquí Déjame yo por favor, quiero irme mejor de aquí Venga a darme tus brazos, venga a darme tus brazos ahora que me retiro ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No vengas a darme tus brazos, no vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, quiero irme mejor de aquí Sebastián No vengas a darme tus brazos, no vengas a darme tus brazos ahora que me retiro No vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos, no vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Déjame yo por favor, vengas a darme tus brazos ahora que me retiro Ahora que me retiro ahora que me retiro ¡Eso, eso! Hola, Super Mario eh! Adiós, Sopatadito, Sopatadito, Sopatadito Tengo solito, Tengo solito, Tengo solito Siquitaribi, Siquitaribi, Siquitaribi Siquitaribi Que bonita, que loma, que loma, que loma, que loma, que bonita Para la gente más aleve, grow, progreso, chalo guacho Por saber, saber, saber Que la basura Que tal elegancia Un, dos, bailando, bailando Un, dos, tres, gozando, gozando Un, dos, anda bailando Un, dos, tres, gozando, gozando La gente más aleve, salud, salud